Oh, querida, ven a mí que sea que vuelva a hacer lo mismo de ayer Y saber, sueño de mis sueños, quédame y saber cómo yo te quiero Este hombre no se toca, vas allá de donde Like a virgin, hey, touch for the very first time A tenerla ya, que es una ladrona I will never love you Let's fuck around Que solo fue una fantasía crudaz, soñé y nada más que ser feliz Y es verdad, soy un payaso No quiero esta vida, no sé qué hacer I'm never gonna dance again, guilty to the car, Florida Pensar que un amigo pueda terminar por una absurda convivencia La gente rumora La gente rumora La gente rumora que Chachoseo Chachoseo Wake me up Before you go, go I don't wanna miss it when you hear that Las manos quietas Las manos quietas Comprendo Porque ya he sufrido tanto, tanto Hoy no puede ser Don corazón Es misterioso Don corazón We are the world We are the children Corazón de piedra Corazón Corazón de piedra oll Guys Simone Florazón de piedra Corazón de piedra Los additions Dulce Un Luz Nad